Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí de nuevo, en este caso porque tenemos ya la ruleta de 100 y en esta ruleta hay muchas cosas buenas, primero de todo tenemos la ruleta de 100 en la cual después tenemos el Moku, pero el Moku más bueno de todos, el que te permite tirar hasta que consigas 5 SSRs y durante esas tiradas tienes un beneficio muy grande de que en esas tiradas va a haber un porcentaje muy elevado de que tú ganas SSRs y si tienes la gran mala suerte de que no te toca, pues en las últimas tiradas sí o sí vas a tener varias en lo que te puede permitir incluso superar esas 5 SSRs de Moku, pero dentro de sí tenemos aquí estas 100 tiradas estas 100 tiradas en las cuales están en un Legfest, por lo tanto tenemos a todos los personajes gran buenos y además tenemos a las Zodiacales, en el cual tenemos un evento ahora mismo activo en el que ellas se van un poquito así de vacaciones a un balneario y está bastante curiosa, yo es una misión que espero que, primero voy a jugarla, voy a tal y después voy a grabarla, a ver si Patatil coopera y entonces la tendré subida en el canal para que la podáis disfrutar aquellos que no tengáis tiempo para poder leerla aquí directamente voy a ir a la ruleta y me duele un poquito porque estuve a punto de conseguir el Cachapín ayer y no lo conseguí, entonces es el pequeño problemilla este y se me está cayendo la cámara creo yo ahí está, ok cosas del directo, que no es directo, es grabado, pero para mí es directo y estoy así un poco cansado ahora mismo porque hemos estado en un análisis de la nueva expansión de Zodiacales que viene mañana y intentaré subir a YouTube si Patatil lo permite también pero vamos a centrarnos en lo que hemos venido, que es la ruleta a ver si tenemos gran suerte y nos toca lo que queremos en verdad a ver, ¿qué me tocará? ¿me tocará Moku? ¿me tocará Gachapín? Moku, está hecho para que caiga en el ojo de Moku prácticamente perfecto 100 tiradas, no había de suspense y ahora viene lo importante ¿qué nos puede tocar? ¿qué cosas quiero? pues obviamente de los gran hay ciertas cosas que me gustaría Summon, me gustaría tener algunas Summon también importantes como ya sabéis tengo bastante Resquemor porque hay algunas Summon que no me han tocado aún y que las quiero y hay otras que me tocan constantemente pero sobre todo a la hora de Zodiacales que ahora tenemos todas las Zodiacales activadas menos obviamente Vicala porque este año es el año de descanso para ella pues Magira, la gallinita, me parece que es la mejor opción ahora mismo para mí porque tengo a las demás Zodiacales que quiero ahora mismo solo me faltaría Cumbira y Magira y que yo sepa ninguna más pero bueno, vamos primero con Rasca, antes de nada a ver si tenemos suerte que está aquí mi Serena de Vampiro brilla todo, ¿esto es porque es especial? tal vez es especial porque si no, no explica de que brilla tanto vale, no ha habido suspense, ha sido enteramente una piedra de estas vale, no ha habido suspense, era, si Gainz te va a regalar una piedra pues mira, es una cosa que no sabía, muchas gracias, ahora tengo 11 piedras me vendrá bien para los últimos un cap que tengo de las armas, de las Summon de Arcaru eso no está nunca mal y vamos directamente a lo que hemos venido, al Drau tengo 30 de ayer, que no me tocó absolutamente nada me tocó una espada de Alberto que ya tenía y esa espada es para romperla inmediatamente es un arma de doble elemento así que vamos directamente con las tiradas ¿qué nos tocará hoy? ¿empezamos mal? ¡oh! nos están midiendo, cádeme y remiénteme así no vale, empezamos flojo vengo una tirada floja así que, por favor, Karma, ven a mí y ayúdame un poquito los pluses, pues no está mal siempre que se vayan recibiendo esto es malo nada, nada por aquí van 20 tiradas estamos en la 50 y se complica, se complica hay que empezar a compensar ya no hay que olvidar de que tenemos un Muku al final que me puede compensar ¡hey! eso está bien, mira ahí me han mentido con el cristal ¿qué será? ¡es nuevo! nekopants esta, esta es Seth ¿puede ser? no, ay no, o este es el abuelo ah, este, este es Dante Dante vale, Dante es un buen es un buen personaje no me puedo quejar es un buen personaje sí señor bueno, un personaje más ahí que además su arma no me acuerdo lo que hacía creo que era Kaka sí, Kaka pero bueno un personaje nuevo para Tierra una cosa más que subir y a lo mejor le saca utilidad en un futuro quién sabe al menos tenemos una SSR ¡eh! dos bien, bien, bien vale que el ritmo no pare, por favor Tifon bueno Tifon es una Summon interesante de cara a cosas más adelante porque le quita todos los cristales esto de cara a voces de alto nivel en los cuales estés haciendo todo tú solo pues te puede ayudar en algunos momentos es una Summon decente pero es muy de late game y ahora mismo pues no le puedo sacar partido pero sí que va a quedar en el Stash y no me quejo a ver qué viene ahora siguen sin salir el cristalcito así chulo y aquí no toca nada además es bastante mala esta solo una SSR porque es gratis es un tema que así ya no puede tocar R compensa ¡uh! Crisacito, los buenos bien, bien, bien ¿qué toca? recordemos ¡ostras! bien, bien, bien vamos a ir poco a poco ok esto es para compensar todas las tiradas malas que he tenido antes ya os digo perdóname si estoy un poco apagado pero es que hemos estado analizando una expansión entera y mañana me espera un día de curro bastante chulo vale, nada por aquí Garuda que se llama Garula es un garrulo esta esta me suena un montón no me acuerdo no me acuerdo ahora como se llamaba ah, mira, es esta esta tía fue la mejor que tuvo viento al comienzo del juego ahora mismo es un poco meh o sea, no pinta mucho y ah, SSR aún queda otra SSR esta ah, mira esta señorita esta creo que tiene utilidad en ciertos en ciertos eventos Illusion Excepter ¿quién eres? ah, Magisa vale Magisa muchas cosas nuevas no me puedo quejar aquí y esta señorita se usa sobre todo en en el evento este que hay que matar con tres parties con diferentes a un boss en el mínimo cantidad de turnos posible pues ahí se juega esta señorita bueno tenemos cositas nuevas el arma esta no la he visto mucho corazón no la he visto es una caca y la de Magisa skill damage en fuego bueno tres cositas dos de ellas nuevas no me voy a quejar voy con tres tres personajes nuevos actualmente la suma pues una es de Hyperleid que no la he puesto que ha partido ahí tenemos una cosita nueva también y Garuda que no sirve para nada oh Freyr Freyr este señorito ah este es el de Yukata pues creo que ganaba cosas cuando se uncapeaba al máximo es una suma de tierra pero así de buenas a primeras no no es buena en Vanilla cero estrellas no es buena después tendré que mirar a ver qué es lo que hace ahora mismo la wiki estará reventada de gente consultando a ver qué ha pasado con sus cuentas y estamos terminando esto y aún no me ha tocado ninguna zodiacal y ningún gran estaría estupendo que me tocaran personajes gran o zodiacales que no tenga te imaginas que me toca alguna zodiacal de las que de las que he esparqueado me pasó me pasó hubo una zodiacal que la esparqueé y a los meses me tocó otra vez eso dolió en las 100 tiradas no me ha salido del todo bien la verdad ha sido cosas nuevas hay algunos como Dante que es bastante bueno pero ahora mismo no estoy falto de ese tipo de personajes Magira es más importante para mí ahora mismo para tierra básicamente es que ya es la parte que me falta y aquí viene el señor Muku a ver si compensa porque este me asegura que voy a tener SSR veamos si le puedo sacar partido señor Muku haga su magia vale aquí cuanto más tarde en tocarme las SSR más tiradas tengo y puedo que me toquen bastantes SSR al final vale primera tirada nada lo importante aquí es llegar a la última tirada con pocas y que te toquen todas de golpe porque la última se compensa todo aquí sí sí o sí voy a tener 5 SSR espero espero que sean cosas que no tenga nada por aquí tengo mala suerte hasta en el Muku que aquí es un 12% creo de SSR o sea esto es mala suerte ¿qué hacemos por aquí? bueno empiezan por fin a venir aquí a lo mejor me vienen varias de golpe tenemos una hasta que lo diga ¿y quién eres? oh no ya la tengo además este era el Nicola de oscuridad si no me equivoco arma de doble elemento ay Dios mío qué asco bueno primera SSR de esto del Muku este especial aquí otra más y espero que me toquen varias al final vale me van a tocar tres mínimo en el último Muku lo ideal es llegar al último con cuatro si llegas con cuatro hay posibilidades de que te toquen más de cinco aquí pues creo que me voy a quedar en cinco a ver ¿quién es este último? Colulu de verano ya la tengo ya la tengo además su arma la tengo dos veces este arma creo que no era mala es Emnity de agua con skill de mágica es muy buena si vas a a Emnity esta carta esta carta demasiada expansión sobre mi cuerpo pero Emnity esta joder dale con la carta este arma es bastante buena y aquí pues me tienen que tocar tres SSR tengamos suerte por favor quiero cosas nuevas y útiles ¡oh! cuatro bien bien y dos al final ¡no! ¿por qué vienes tú otra vez? ¿eres el Zeus 3.0 o qué? vale ahora tiene que empezar a venir lo bueno después de esta no Medusa tú no eres buena Sumon Medusa nunca ha triunfado no sé cómo lo hacen la verdad mira que es mira que es adorable la chica vale esta es Caprecita Roja bueno es un buen personaje ahora mismo de personajes de oscuridad tengo todo lo que necesito la verdad pero es buen personaje y es adorable una más que se suma y me he dado cuenta muy tarde de que he estado sin señor todo el tiempo y este es Colossus creo que su arma tiene integridad pero Colossus como personaje a mí no me llama bueno Colossus no es para mal y aquí sacaba el Muku me temo las armas de esto era arma solo si es principal y en oscuridad no me llama llevar eso es principal y dama GK sí por eso se lleva y aquí se ha marcado el Muku pues ha sido bastante bastante malo en general o sea no me ha tocado nada de lo que está Ratub no me ha tocado Gran no me ha tocado Fudecales una pena una pena bueno a mí no me ha tocado el Calvo que me parece que es la mejor cosa que me ha tocado hoy tenemos a Korwa la básica no la de Verano que es la que fue abufada a Chloe es una de las pocas SRs que no tenía y es de las más útiles de cara a ciertos eventos Magisa tendré que ver a ver qué puedo hacer con ella Wolf y Renie ya os digo buen personaje buen arma si va principal buen personaje si no tienes otras cosas mejores que ahora mismo las tengo sobre todo es presente que me tocó el Predator de hace poco y Colossus que su arma es bastante decente bastante flojo en general el gacha y a ver cómo voy para Spark 180 uff estoy muy lejos y de cara al verano me quedaría medio Spark si hago Spark ahora mismo a ver que ahí Spark que hable cada línea ya la tengo Rakhan también y es un muy buen personaje Eugen esencial para ir a una build de titán en tierra todos los malos tengo Reihard no me llama Leona su arma es brutal el personaje también es bueno Cabinostro ambas cosas son buenas y aquí están los Zodiacales están Magira y Kumira que no las tengo uff pues estoy por hacer Spark por Magira y gastarlo todo la verdad un momento voy a consultar cuánto le queda al banner dije que no iba a consultar la wiki por si explotaba el internet a ver el cumpleaños le quedan 22 horas o sea ya no hay más ruletas y al banner 29 horas o sea aún hay otra tirada más pero ya sin ruletas es la siguiente me temo oh no no la ruleta y 15 minutos en 43 no termina justo antes pues hago Spark ahora o no lo hago nunca así que vamos allá la gallina es que es muy buena tío es muy muy buena y aunque van a venir cosas mejor van a venir cosas muy buenas ahora en verano el siguiente banner va a ser de personajes de verano Zodiacales van a ser Andira y y como era la otra y Kumira van a ser de de veranito ay duele duele pero vamos a hacerlo vamos allá por la gallinita vamos mal a ver estoy haciéndolo con tickets me puede tocar todo que no sea que no sirva para nada vale mira y me toca otra vez la misma tía pero en versión R la que importa es la SR y ya la tengo ¿qué más tenemos por aquí? vale vamos a las tiras de 10 y ahí el ticket de 9 pues me escuerda bastante es que estoy a 190 son 110 tiradas por cristales uff duele todo sea para la gallina oh vale tú no tú tampoco ya te tengo y esta arma creo que no era mala ah para crítico y tiene crítica al dama es extra también a mí no me están tocando cosas SR miénteme que sea bueno no así no es bueno estoy haciendo muy mala suerte de que conste estoy quedándose cristales y no me gusta ay dios que dolor estamos en en flash gala está el ratea ay cosas nuevas cosas buenas no pido más que me toque exactamente lo que quiero es tanto 230 el problema es que cuando me acerque mucho al Spark voy a hacerlo porque si me toca Mahira pillo a Leona por su arma y por Leona también es un buen personaje pero principalmente por su arma si no puedo pillar a Urgen en caso de que me toque el otro está saliendo bastante mal eh bien bien un cristal por fin quien está aquí una una pero no Artemis es muy buena Summon pero no es lo que busco Artemis es muy buena Summon pero no es lo que busco tiene un sub muy bueno de luz de vida máxima y tiene un unas cales bastante interesantes multetak y demás es bastante buena pero no es lo que estoy buscando ah que estoy bajando de los 20.000 a los 20.000 esto duele esto duele 24 24.000 otro cristal por favor que sea lo que estoy buscando hazme ese favor eh doble doble y al final sabemos que no significa nada pues significarlo significarlo todo para mí ahora mismo cadirostro gran por fin algún gran que toca bien 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 y si es lo lo peor que no tengo el sonido activado no puedo escuchar lo que está diciendo ahora mismo que ira pero bueno cadirostro gran muy buen personaje de luz su arma muy buena para luz me permite ir warlock o alguna alguna clase de ese estilo y tener un daño bastante bestia de la curación y esta daga de quien es miming vaseland no se quien eres este es el nuevo que salio de zehek este se mete de buffos quita de buffos eh hace cosas muy raras no me no me llama mucho la atención pero tener a a cadirostro está muy bien ahora acaba de superar a cadirostro al dante que me salió antes recordemos que soy free to play o sea no he metido ni un solo céntimo en gran blow fantasy ya KMR tiene mis dineros en el shadowverse y esta daga de quien es vea de verano ok es en la vea de fuego counter y enmity tendré que mirarla porque no me acuerdo nada de lo que hacía la vea de verano y como vamos de spark quedan dos quedan dos y no me ha salido nada de lo que busco hay tres cosas en el banner que me pueden interesar magira es la principal después estaría la duda entre eugen y leona quien sale aquí kaka esto es percival si no me equivoco ya me ha tocado varias veces cabrocete y última antes del spark hay que me quedo en 15.000 este verano no voy a poder hacer spark y no toca nada no ya me haces más de los peores que fue esa mil kmr porque me hace sufrir de esta manera ya que vamos a hacer spark me voy a acordar de que tengo que poner el maldito sonido aquí está cada ilustro behek beatrix y unos cuantos logros y pongamos el sonido para el spark atípico podría haber sido mucho mejor pero al menos me llevo lo que quiero y eso ay como duele este spark como me toque más adelante con lo que me ha dolido este spark me voy me voy a poder a llorar en una esquina magira ven a tierra y mejoramela por favor bienvenida señorita porque su arco es cacotas creo sí como todos los arcos zodiacales me ha dolido mucho este spark estoy dando la que toca verdad que no me fío ya de nada en esta vida magira y vine a casa muy bueno magira muy buen personaje muy estable en todo sus buffos son impresionantes su daño que proporciona es impresionante es la mejor amiga de Narvaya que ya la tengo o sea un spark doloroso pero aquí está el objetivo esto es por lo que hemos venido es lo que he conseguido es sangrado por conseguirla pero ya está con nosotros ahora toca alevearla y es un personaje que lleva el nivel 110 y ya no tenemos el buffo por 7 en la experiencia va a costar va a doler pero necesario y nada aquí me despido espero que os haya gustado por favor tener mejor suerte que yo la mía ha sido horrible y nada nos vemos en el próximo vídeo o directo que mañana recordad mantenimiento de shadowvers intentaré subir el vídeo del análisis que hemos hecho yo le tomo al final se han incorporado los hay y yo y nada nos vemos en el próximo vídeo o directo hasta luego hasta otra menudas semanas de curro que no me han dejado hacer nada y ahora encima me recompensa así juego eso es por ser free to play no chau ¡Gracias!